La Semana Santa inició y cientos prepararon las maletas para salir a vacacionar o a visitar a sus familiares. Pese a las restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19, la central de autobuses de Monterrey y la terminal C del aeropuerto lucieron llenas de viajeros. Ahorita por lo mismo de que tenían las clases en niña, pues no habíamos salido, pero ahorita como también tuvimos un asunto familiar, tenemos que ir. Dentro y fuera del aeropuerto Mariano Escobedo se vio afluencia de viajeros. Algunos comentaron que su destino serían las playas de Cancún y otros que viajarían a Houston y ciudades de Estados Unidos.